Hola, qué tal querido televidente, como pueden ver nos encontramos en la presa de la olla y para traerle esta noticia, como pueden ver, aquí todavía siguen las trajineras que engalanaron el día de muertos aquí en Guanajuato, recordemos que hubo esta celebración y pues por motivo de eso, Xochimilco nos trajo, el presidente municipal de Xochimilco nos trajo aquí estas trajineras, pero pues todavía siguen aquí y eso que ya es enero. Entonces nos quedamos con la duda de que se van a quedar aquí todavía o fue obsequio del presidente municipal, qué va a pasar con ellas, ya que pues lamentablemente yo digo que ya están deteriorándose de esta manera, de hecho piensan hacerles un bar ahí, aquí en Guanajuato, no sé qué planes tengan con ellas, pero yo siento que ya están más en el olvido que siendo productivas. Entonces nos quedamos con esta duda, presidente municipal, qué va a hacer con ellas, tiene algún proyecto todavía o ya es momento de que se regresen porque aquí en la presa de la olla pues ya siento que ocupan un espacio que innecesario. Ahora nos encontramos de este lado de la presa de la olla, justo donde se encuentra la compuerta y con esta novedad que a simple vista pueden ver cualquiera, es una planta acuática y no cualquier planta, es una planta parásito que va consumiendo el oxígeno de toda la fauna que vive aquí en esta presa de la olla. Entonces es una tristeza que nadie le tenga este mantenimiento y que a simple vista se puede ver a lo largo de toda la presa. Ahorita vamos a pasar de este lado para que vean que esta planta está en todo, en todo el espacio. Pedimos por favor a las autoridades municipales que hagan algo al respecto que ya lleva mucho tiempo así y los animalitos es la que la llevan. Como pueden ver ya llegamos del otro lado de la presa y esta planta sigue carcomiendo todo esto, es una pena darnos cuenta que así se encuentra en estas condiciones la presa de la olla en pleno olvido y la basura pues también está a simple vista. Entonces hacemos un llamado a las autoridades municipales que no dejen esta presa de la olla, que se consuma por cosas que de verdad pudieron haber prevenido y que estén constantemente en cuidado y mantenimiento ya que aquí viven animalitos que ellos son, como repito, la que la llevan. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Cristian Franco informó Carla Pérez.